aquí dentro de las opciones de la aplicación puedo enviar un mensaje de texto el cual voy a generar desde mi teléfono y lo voy a recibir en la terminal sí o bien puedo generar una llamada de voz hacia el usuario el cual va a responder hola 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 sí hola adelante 1 2 3 y de esa manera podemos integrar el teléfono celular dentro de nuestra radiocomunicación